hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review donde les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora el turno le toca a uno de mis transformers así es este me lo me lo compré para navidad junto con otro que les voy a revisar más adelante y bueno me encantó mucho y se trata de bumblebee de transformers age of extinction clase deluxe y bueno dejo a un lado la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta hermosa figura de la línea age of extinction película de transformers que es la cuarta entrega que se estrenó este año en julio y bueno y bueno como ustedes saben bumblebee al principio la película es un camaro ss año 1967 y es principalmente negro con amarillo y y como ustedes saben el juguete el nombre de la figura que representa ese bumblebee ese high cost in bumblebee pero al final decidí no comprarlo aunque quería comprar el principio para decidir no comprarlo y opté por este por el por el bumblebee de versión de la versión más nueva como pueden ver en esta versión es un chevrolet camaro año 2015 y como pueden ver aquí vuelve a tener como color principal el amarillo de ser amarillo con una línea negra bueno aquí pueden verlo ruedas sin ningún problema las cuatro ruedas podemos ver entre sus detalles que los vidrios son de un plástico transparente azul podemos ver además su línea negra que cruza la parte superior del auto pueden ver hay unas ventilas en el capó unos espejos en cada lado su limpia para brisas podemos ver los detalles de la parrilla frontal como sólo radiadores el símbolo de la marca chevrolet la luz que están pintada de color azul también podemos ver eso se supone que es un logo autobot pero lamentablemente no tiene pintura y el de al lado tampoco tiene pintura y eso me parece que es el depósito de combustible no estoy seguro ahí pueden ver la chapa la chapa de la puerta de este mismo lado se ve lo mismo de este otro lado podemos ver que sus luces traseras tampoco están pintadas debieron haberla pintado así como sus tubos de escape y ponerle detalles a la patente a la matrícula y bueno ahí pueden ver otro logo de chevrolet pero lamentablemente tampoco está pintado muy muy buena esta figura me encantó demasiado además acá atrás en el acá debajo en el chasis viene con estos discos de combate que ustedes pueden ver que tienen forma de estrella y bueno ahora para transformar esta figura lo primero que debemos hacer es que vamos a separar estos pedazos de acá de los costados que después se convierten en sus brazos hoy está demasiado duro ahí sí ahí lo logré ahora estos paneles los echamos para abajo los cristales laterales también los echamos hacia abajo ahora vamos con la parte la parte de la parte que después se convierte en su pecho esta parte esta parte del vehículo de la parte frontal del vehículo la la bajamos y la tapamos con esta parte de acá que después tal cual le dije su pecho ahora ahora movemos estos paneles de acá sacamos lo que son sus pies estos paneles los bajamos ahora esta parte de acá ahora esta parte de la esta parte de las ruedas la levantamos o sea las bajamos ahora vamos con la parte del techo subimos todo este ensamblaje y y toda esta parte del techo de la parte superior del vehículo queda como espalda quedando de en esta posición ahora giramos las piernas así de esta forma dejamos en esta posición los estos paneles tratamos de hacerlo unos últimos ajustes y ahí está amigos y amigas Bumblebee de Age of Extinction totalmente transformado y bueno aquí pueden verlo su modo vehículo o sea su modo robot es similar al de la película tanto su modo vehículo como su modo robot son muy similares al diseño de la película además en cuanto a sus armas tiene una arma extra que está aquí en que está en uno de sus brazos si escondemos su mano derecha se convierte en un pequeño cañón ahí como pueden ver se convierte en un pequeño cañón con el que puede con el que puede así apuntar y puede posar de esta forma con el cañón al estilo James Bond como ustedes pueden ver y ahora además acá en su rostro podemos ver que podemos ver que tiene una máscara podemos ahí podemos verlo con su máscara de combate tapando tapando sus ojos así es eso se supone que es su máscara de combate que con el que con el que se presenta en la en la película podemos ver un pequeño logo autobot pintado en color amarillo de hecho no se ve mucho ahí como ustedes pueden ver voy a hacer un acercamiento a su cara como pueden ver es muy similar a la de las películas anteriores y en cuanto a sus armas bueno ahora para sus armas podemos poner cada sus armas en en una de sus manos que son sus discos de combate con forma de estrella ahí y ahí podemos verlo con sus armas de combate que son estos discos con forma de estrella muy muy bueno se ve muy linda esta figura me encanta demasiado y ahora para hacer un comparativo espérenme un momento ahora aquí lo vamos a comparar con otra figura de la misma línea en este caso crosshairs como pueden ver los dos son deluxe y por lo tanto tienen el mismo tamaño son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar ahí como pueden ver y bueno recomendar esta figura si alguien desea comprarla pueden adquirirla pueden adquirirla en tiendas así como Ripley o Falabella o La Polar yo recomiendo que los busquen primero en esas tiendas y si lo quieren y si las quieren a un precio si lo quieren si la quieren si quieren esta figura a un buen precio comprenla en el Persa Bio Bio de hecho todavía se venden en caja así que así que así que como se está recién estrenando esta línea así que así que pueden encontrarla en caja porque estas figuras están están recién nuevas y y se están estrenando tal cual les dije recién y bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review que estén todos bien camifuera chao chau